¿Qué fue el rococó? El rococó fue un estilo de mediadas del siglo XVIII, que fue en cierta forma la continuación del anterior estilo, el barroco, que extiende el deseo por lo aparatoso, lujoso y está en plena búsqueda de una ornamentación asimétrica con curvas y por lo que es agradable, mundano, sexual, oscuro, engañoso y burlesco. Pero sobre todo lo galante, la aventura, el drama, la sorpresa, lo natural, el paisaje, los mitos y una afición por todo lo oriental y los colores blanco y pastel. Este estilo se extendió a la pintura, escultura, arquitectura, mobiliario, la porcelana y el estuco, llegando a aparecer en varias partes de Europa e influenciando al romanticismo. ¡Gracias!